Bueno, nos comunica a los compañeros de Camón que los lunes previos a las sesiones, el lunes antes de una sesión, ya sea viernes o sábado, se publicará el artículo de inscripción para que podáis inscribiros a clase presencial a partir de las 10 de la mañana. O sea, los lunes a las 10 de la mañana, digamos, previo a una clase, es cuando uno se puede apuntar para venir. Y ahora, antes de la sesión de José Carlos Robles, vamos a ver un vídeo, siempre procuramos tener algún vídeo breve. En este caso es el vídeo que hemos proyectado en el Fotonature de La Palma. Esta semana pasada no hubo sesión por compromisos que teníamos adquiridos en el concurso Canson Infinity, un concurso de unos papeles para hacer copia fotográfica en alta calidad, nos llamaron de jurados. Y por otro lado, pues había unas ponencias en el Fotonature de La Palma y allí presentamos un vídeo muy breve sobre una asociación que se defona. Como os decía en el foro, vamos a dar cabida a todas las asociaciones que quieran venir, ya sean pequeñitas, nos da igual, cualquier tipo de asociación, que quiera estar dentro de un entramado grande de usuarios, que lo que buscamos es que se afilien, es decir, que busquen cerca de su población o cerca de su domicilio donde hay una entidad haciendo actividades y preocupándose de la fotografía, pues como herramienta para utilizar, para estar al día de qué sucede en el mundo de la fotografía. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Gracias. 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 Conoce a uno de sus profesores que es Moritz Meurer y gracias a él pues le comienza un trabajo que le permitirá desarrollar su vertiente artística, fotográfica y posteriormente la docencia como veremos. Con él viaja a Roma, Grecia, al norte de África. Tiene contacto con la antigüedad clásica, con la Grecia clásica, con la Roma clásica y durante ese periplo viajero que dura unos siete años se dedican a catalogar y a recoger y a clasificar un surtido enorme de plantas. Como comentábamos hace un rato, es una rareza. Blosfeld es un fotógrafo único que ha pasado a la historia de la fotografía. Probablemente no existe un libro que recoja profundamente toda la historia de la fotografía que no hable de él. En sus orígenes, este hombre, con los medios tan rudimentarios que tiene, estamos hablando de 1830 aproximadamente, sorprende la calidad artística y las fotografías que hay que valorarla en su justo término y en su dimensión. Hemos visto fotos ahí con una iluminación extraordinaria, pero con una tremenda carga tecnológica también que facilita la labor del fotógrafo. No como en aquel entonces, con cámaras rudimentarias y artesanales. Él se fabrica su propia cámara de fuelle y con un par de objetivos consigue los resultados que vamos a ver. Este dibujo que vemos aquí es un dibujo de uno de sus profesores. Vemos precisamente esa imagen, ese dibujo, es muy similar a algunas de las fotografías que vamos a ver posteriormente. Maurice Meure recibe un encargo para renovar la industria, renovar la pujanza, la potencia de Alemania tras las exposiciones universales precedentes, donde en París ha competido con otras potencias de la época y, de alguna manera, se ve necesitada Alemania de potenciar un poco esa pujanza. Y recurren a él para que redefinan de alguna manera esas estrategias de diseño. Como sabemos, la Bauhaus y algunos otros movimientos alemanes fueron muy importantes y significativos, con una trascendencia histórica a nivel mundial, más allá de la propia fotografía. El campo de la arquitectura, las artes en general, Alemania ejerció una gran influencia, esos movimientos que surgen en la República de Weimar de aquel entonces. Bien, pues ahí comienzan a catalogar sus fotografías. Y algunas de ellas se traducen en esculturas de este tipo. Y lo veremos a continuación. Pues esta es una talla metálica, pequeñita, con unas hojas de, parece ser de crisantemo. En ese tiempo, aprende a recolectar plantas de alguna manera. Él huía de los ramos, no sé, de rosas, de lirios hermosos. Y paseando por caminos, por terraplenes, cerca de su casa, por el campo, recolectaba ejemplares de lo que él decía, o de lo que consideramos malas hierbas y que él llama plantas proletarias. Y según él, en esas plantas residía la esencia de la belleza, es donde estaban las formas más puras. Se diga... La verdad es que su fotografía tiene un doble trabajo. Por un lado, la preparación minuciosa y detallada de la toma, previamente el trabajo sobre la planta, y después la composición, la luz, disección a las plantas, las reduce a su mínima esencia. Hace series completas y repetidas a lo largo del tiempo, desde su germinación a las posteriores etapas de crecimiento. Buscaba, de alguna forma, el arquetipo de planta en cada una de sus fotografías. Él no se considera, como Aljet, curiosamente, un fotógrafo y un artista. Durante 31 años se dedica a hacer fotos de plantas. Quizás por esto, en otro tipo de fotografía, como dicen algunos libros, no pasó de ser un mero fotógrafo aficionado a fotos de turismo como las que podemos hacer. De hecho, hay buenas fotos de sus viajes a Roma, a Grecia, que no tienen, desde luego, la calidad que tienen en esta... Quizás por ese encasillamiento en otro tipo de fotografía no destaca. Probablemente lo hubiera hecho, pero se focalizó, se centró en la fotografía de plantas. Quizás al final, al final de su vida, quizás pudo percibir en su propia obra y en el impacto en la sociedad de la época la importancia que tuvo. La asignatura que imparte cuando vuelve de su viaje por el norte de África, Italia, Roma, como decíamos, en el propio instituto donde estudia, se dedica a la docencia, utilizando estas fotografías. Este material que ha ido recopilando a lo largo de sus viajes y que continuará. De tal manera que incluso algunas fotos las pasan a diapositivas de cristal, las proyectaban, otras eran en papel, en gran tamaño, y las proyecta y las enseña para que sus alumnos trabajen en base a esos motivos, a esos modelos. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí, bueno, pues irán apareciendo secciones de minimalistas, como vemos, de la reducción a la mínima expresión. Bueno, esto es lo que hemos comentado, me adelanto un poco en la... Con respecto a la preparación de las ejemplares, es curioso, porque hemos visto hace un rato fondos naturales, perdón, me he dicho, fondos captados en primera instancia y utilizados posteriormente para obtener la composición deseada por el fotógrafo. Él hace algo parecido. Utiliza fondos neutros, fondos grises, fondos negros o blancos preferentemente, y los pone detrás del motivo. Se sirve incluso de alfileres, de masilla, de pequeñas maderitas o estacas de madera para sujetar las fotografías, y casi todas las hace desde una vista frontal, algunas desde una vista cenital, menos y ocasionalmente, muy raramente, desde un punto de vista, una toma diagonal. Pero la mayor parte de las fotografías son frontales, aunque puede darle impresión de que no es así y que algunas son vistas cenitales. La iluminación que utiliza es absolutamente natural. Situo los motivos cerca de una ventana orientada al norte, aprovechando una luz difusa, y coloca incluso también láminas o lonas, algo que hacía Eugene Adjet también, incluso. Cuando uno puede hacer la fotografía en el estudio, se va al entorno y también hace lo mismo. Probablemente no podemos valorarlo en su justa medida, porque de las 6.000 fotos que se calcula, que realizó, apenas se conservan unos centenares y algunas están todavía en proceso de catalogación. Bueno, en 1928, cuando ya tiene, creo que, 63 años de edad, publica el primer libro, que se llama Formas primigenias, aunque algunos traducen también como originarias o primitivas del arte, en 1928. El segundo es el maravilloso Jardín de la naturaleza, de 1932, y el último publicado cuando haya fallecido, Prodígios de la naturaleza, en 1942. En el prólogo del primero, fijaos esta frase tan significativa. No es mi intención dar interpretación alguna a los documentos fotográficos que aquí se exhiben. Los comentarios prolijos perturban la fuente, perdón, la fuerte impresión que las fotos ejercen sobre el espectador. Es decir, se comentan por sí mismas. Y él es parco en palabras, pero desde luego las que elige están muy meditadas y son muy acertadas. Bueno, algunas fotos de sus libros. Formas primigenias del arte. Esta es una extracción de sus fotografías. Una extracción casi flotante. Parece que la foto está flotando sobre el ambiente. Este es el libro, el primero, que se publica en 1928. Formas originales o primigenias del arte. Una cuidada publicación, donde selecciona unas 120 fotografías, creo que son. Y descubre al espectador un universo de lo diminuto, de lo pequeño. Algo aumenta entre 10 y 30 veces la escena. De tal manera que aparecen por primera vez en la historia cosas que habían pasado desapercibidas para el hombre. Descubre un nuevo universo al espectador de sus obras. Y probablemente por eso causa tanta impresión. Nuestro ojo no llegaba hasta ahí. Y pensemos que las imágenes microscópicas, al servicio de la ciencia y de los científicos, pues hacía que esas imágenes estuvieran reducidas a un elenco, a un grupo muy selecto y muy reducido de personas. Con él eso empieza a cambiar. Lo hace durante 31 años. Además, se publican en el instituto y, obviamente, después las da a conocer a través de sus obras. Bueno, la nueva adjetividad es un movimiento que surge en Alemania, o la nueva fotografía, que trata de romper con la corriente anterior, con el pictorialismo, que veremos. Quizás, la verdad es que ha habido un salto en el tiempo aquí, del que yo no me he dado cuenta hasta ahora. En la próxima sesión hablaremos de Alfred Stielitz, que es un fotógrafo norteamericano. Quizás uno de los personajes con mayor influencia en la repercusión que empieza a tener la fotografía. Se preocupó enormemente de dar una buena difusión en Estados Unidos e importando, de alguna manera, los grandes fotógrafos europeos, dándoles proyección. Quizás la fotografía, como hablaba con, antes como me vio Carlos Balsalobre, nace en Francia, pero sufre un enorme desarrollo posteriormente en los Estados Unidos. Bueno, algunos han tratado de alinear a Blochfeld en esta corriente que algunos bautizaron como la nueva objetividad. Bueno, eso lo hace el tiempo, lo hace la historia. Podemos estar más o menos de acuerdo. Pero algunos de los fotógrafos de ahora, pues a lo mejor dentro de 20 o 30 años, también les dan en llamar a algunas tendencias o corrientes los olirraunianos o los photoshopistas. No lo sé, pero es posible. Quizás, ya veremos. El tiempo lo dirá. Espero que podamos verlo. En cualquier caso, trata de romper con el sentimentalismo, con esas imágenes tan encargadas de flu, si habéis visto algunas imágenes de esos años donde el motivo apenas es muy difuso, hay un foco muy blando, es una imagen muy pictórica, pues trata de apartarse de ese romanticismo. Y algunos ven en Blochfeld, precisamente, al mostrarnos sus imágenes tal y como son, pues una ruptura. Es curioso porque ha salido antes Edward Weston y sus famosas fotos de pimientos, pero qué pimientos y qué manera de fotografiar algo tan sencillo, ¿no? Veremos también a Weston más adelante. Y sí que guarda cierta relación. La nueva objetividad sería algo quizás parecido al fotosecesionismo o la street photography americana, ¿no? Y entre ellos, pues, algunos han citado a Edward Weston y algunos otros fotógrafos norteamericanos en esta corriente de la que hablamos. Vamos a ver una selección de fotografías ahora. Blochfeld no puso títulos a sus imágenes más que por el nombre científico. Podría parecer un botánico, incluso un científico, pero no era, según él, ni fotógrafo, ni botánico, ni científico. Era un profesor de artes en el Instituto de Artes Aplicadas. Y es curioso porque parece hasta un científico. Esas anotaciones de sus fotos están en latín y le da esa carga, además, de contenido, al parecer, científico. Vamos a ver esas fotos y luego un pequeño vídeo que hemos preparado con otra selección. Este es un tríptico. Algunas de estas imágenes, pues, se venden hoy en día. Incluso adornan cuadernos, libretas, portadas de publicaciones y de revistas. Fijaos en este tríptico incluso aparecen esas formas. ¿Por qué causó tanto impacto? Hasta algunos ven un precedente del surrealismo en sus fotografías. Si vemos la foto esta, hay una extracción, que es la parte de la derecha, y a mí me parece, pues, incluso hasta una bailarina, se puede hasta ver el ojo, parece una ceja, la nariz, esas formas redondeadas sería el cabello, y hasta la oreja, y parece que está en una posición como danzando, bailando con los brazos hacia arriba. Hay muchos detalles que pueden pasar desapercibidos y en Blossfeld ves la foto y cuando la vuelves a ver, por lo menos a mí me ha pasado, ves otras cosas que al principio pasan desapercibidas. Es un fotógrafo que a lo mejor cuesta imaginarse o creerse sus fotos, para muchos, pero yo os animo a que os detengáis y las veáis detenidamente, porque iréis descubriendo cosas progresivamente. Además, vemos aquí lo que es sorprendente, además, el manejo de la luz. ¿Cómo puede iluminar solo con luz natural estas fotografías? Es sorprendente. Es sorprendente que consiga estos resultados. Utiliza incluso láminas de cristal en ocasiones. Algunas fotos parece que están flotando en el espacio. No vemos casi sombras, muy poquitas. Algunas llenan el encuadre por completo, como es este caso. Incluso algunas han servido... Yo en... La verdad es que para la moda y el diseño son muy malos. Pero sí que hay diseños florales que se repiten en algunos tipos de... Sobre todo en años anteriores, ¿no? En el diseño de vestidos, de ropajes, incluso. Y podríamos hablar hasta de las proporciones ocultas en esta fotografía. De la repetición de ciertas formas en la naturaleza. Que incluso sirve de inspiración hasta arquitectos. Y si nos pensamos en algunas columnas de catedrales góticas, en torres, en cúpulas, e incluso en Gaudí, en el propio... Hasta en Dalí, veremos cosas muy, muy parecidas o que nos llevan a estos orígenes. Los artistas han bebido estas fuentes, en definitiva, de la naturaleza, a lo largo de su vida. Y por eso quizás nos cautiva de esa manera. Esto lo hemos visto en elementos, en jardines, en vallas. Cosas muy parecidas. En escaleras, el Art Nouveau francés, si vamos a... Quizás si nos damos una vuelta por algunos edificios modernistas de la Barcelona, pues podemos ver en pasamanos y podemos ver escaleras que utilizan cosas muy parecidas, ¿no? Andrómeda floribunda utilizaba también esta representación en trípticos con los distintos estadios de la planta, comemos. Esta creo que está repetida. Fijaos hasta la derecha. Parece que es una mariposa posada ahí. Vemos cosas ocultas y que llaman enormemente la atención. Y nuevamente, podemos ver los fondos blancos, pero no vemos sombras por ningún lado. Apenas podemos distinguir... Aquí vemos la luz. La parte de la derecha de la foto está más oscura. La vemos en la luz lateral que está incidiendo en la parte de... Y que le da volumen, precisamente. Vemos cómo, curiosamente, lo que hemos visto hoy en la elección de hoy, el tratamiento de la luz aplicado a estas imágenes, sin esos conocimientos, probablemente, fruto de la experiencia, no hubiera conseguido estos resultados tan sorprendentes. Aquí sí que vemos una sombra. Lo vemos en la parte izquierda de la fotografía. Y si pensáis en algún cuadro de Dalí... A mí me recuerda esto a algunos cuadros surrealistas de Dalí. Él dibuja algunos elefantes con unas patas extraordinariamente largas. Pues a mí, de alguna manera, me trata de buscar algún cuadro de Dalí porque me recordaba enormemente. Y no he encontrado lo que yo tengo en mente de haber visto en Dalí. Si no hubiera puesto esas dos imágenes para que pudiéramos confrontar. Esta es una vista donde podemos saber las formas de la naturaleza. Vemos el pentagrama. Es decir, no vamos a hacer referencia a ello, pero el pentagrama es una de las formas básicas, si leemos algo de proporcionadoria, de matemáticas, de las leyes de los números de Fibonacci, que habréis oído algunos mentar. Esas formas aplicadas al arte podríamos desmenuzarlo y estar analizando. Y es curioso como ese pentagrama, una estrella dentro, el número 5, que es un número mágico, por así decirlo, que está presente en el arte. Y ahora creo que viene el vídeo. Os dejo con 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 el vídeo. Bueno, vayas cosas a decir. En primer lugar, la música es de Claude Devisi, un compositor francés, y agradezco a Luis Alcover que está aquí presente, su ayuda para la selección musical, me ha ayudado enormemente. Y además he descubierto una página de internet donde hay gran cantidad de música libre de derechos, de grabaciones antiguas, cosa que además nos viene muy bien. Y creo que además le venía como anillo al dedo. Bueno, creo que es pianosociety.com, pianosociety.com. Hay alguna otra más, pero vamos, creo que hay algún link también. Y son intérpretes no de primera fila, pero para los profanos en la materia como yo no notamos la diferencia. Además, quiero añadir, he dejado aquí dos o tres fotos para el final, que no he puesto en la presentación anterior. A mí me encantan las dos últimas fotos. Las dos últimas fotos que parecen dos bailarinas, prácticamente. Y la imagen de la última, esa figura que parece una persona humana, es tremenda, de un impacto y una fuerza visual extraordinaria. Así que la última recomendación es, pues, si alguno, no es por hacer publicidad, pero es que viene muy bien. Antes comentábamos que antes de gastarse el dinero en una revista cuyo nombre no voy a citar y que vale 4,95, pues por un poquito más, por 9 euros o 10 o 20, nos compramos un libro extraordinario. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias. Aplausos. Gracias. El uso del flash, todo sobre cómo manejar un flash, especialmente en modo manual, que es cómo se obtienen los resultados más fiables, pero bueno, veremos las otras formas de medición, cuándo utilizar cada una de ellas, alta velocidad, cuándo el flash funciona como velocidad de obturación, cómo utilizarlo para complementar y crear la luz y trabajar con natural y mixta, y la presentación de fotografía clásica, pictorialismo y straight photography, Alfred Stieglitz, nos delita la José Carlos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima.